Aleluya, mi alma te adora Rey, mi alma te bendice Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Aleluya, llena mi alma Espíritu Santo de Dios, llena mi ser, oh gracias Señor en esta mañana, te adoramos y te bendecimos Rey, te damos gracias Señor porque tu nos permite levantarnos en esta mañana y agradecerte, y agradecerte Dios mío que permitiste que nos levantáramos el día de hoy, Espíritu Santo llénanos, llena nuestras vidas Espíritu Santo, llena nuestro ser, Aleluya, oh mi alma te adora Rey, buenos días, buenos días, buenos días, Aleluya, oh empieza a adorar al Señor en esta mañana, gracias Padre, aquí estamos Señor preparándonos para lo nuevo, preparándonos Señor para lo que tú quieres para nosotros, Aleluya, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estamos, guárdanos Señor, oh guarda nuestro corazón, Padre, límpianos, nos humillamos delante de tu presencia, Padre, si hay algo, Padre, en nuestros corazones que no te agrada Señor, quítalo, quítalo, Padre, queremos agradarte, queremos agradarte a ti Nazareno, oh llénanos con tu presencia, llénanos con tu presencia, aleluya, 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 oh dile Espíritu Santo, te necesito hoy, ayer ya pasó, te necesito hoy nuevamente, gracias por estar en mi vida Espíritu Santo, gracias por permitirme levantarme en esta mañana, oh gloria, oh gloria, buenos días, dile buenos días Espíritu Santo, buenos días Espíritu Santo, cuántas personas hoy no se pudieron levantar, aleluya, y tú estás ahí escuchándome, tú te pudiste levantar, la gloria es de nuestro Padre Celestial, aleluya, dile Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, oh lléname, llena mi alma Espíritu Santo, y llena mi ser, aleluya, oh Espíritu de Dios, gracias, gracias, aleluya, aleluya, empieza a sentir su presencia en esta mañana, oh gloria, oh gloria, alaba su nombre, alábale, para que puedas sentir esa atmósfera, adora al Señor, dale una alabanza, oh santo, así es Sandy, aleluya, buenos días Espíritu Santo, así es, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí está tu pueblo que te necesita, buenos días a las que se están conectando, Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros, empieza a compartir, a darle like para que más personas puedan venir y orar en esta mañana, nos estamos preparando para lo nuevo, porque Dios nos ha prometido cosas nuevas para este año, y debemos de estar preparados, aleluya, preparadas para su, para su milagro, para eso grande que Él tiene para nosotros, buenos días, buenos días, buenos días, aleluya, 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 Santo, 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 oh, sé sincera con tu Padre en esta mañana ahí, y dile lo que tú sabes que hay en tu corazón que a Él no le agrada, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres quien quita, aleluya, tú eres quien pone ese sentir en nosotros cuando sabemos que tenemos algo malo en nuestros corazones, Padre, oh, esa falta de perdón, quítala, Señor, ese rencor, esa avaricia, Padre, oh, Padre, esa envidia, Dios mío, quítala, eso que impide, Dios mío, que no podamos ver lo que tú tienes para nosotros en este año, Dios mío, llévatelo en el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, en este día, en esta mañana, Señor, presentamos este ayuno, pidiéndote, Señor, que tú sigas renovando nuestros corazones, que tú sigas, Señor, transformando nuestros corazones, que tú estés quitando, Padre, lo que no te agrada, porque queremos agradarte, Espíritu Santo, te queremos agradar, queremos estar preparado para cuando tú no vayas a entregar esos milagros, nosotros poder recibirlo, Dios amado, que no haya nada que impida que yo pueda recibir mi milagro, Dios amado, hoy es el día para yo estar preparada, Espíritu Santo, pon en mí el entender yo que hay en mí, Padre, que no te agrada, aleluya, díselo al Señor en esta mañana, estamos a tiempo, aleluya, nos quedan varios días para terminar estos siete días, aleluya, para estar preparado para lo nuevo, aprovecha y dile al Señor, dile a tu papá, Padre, enséñame que hay en mí que no te agrada, porque yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero agradarte en esta mañana, Padre, nosotros estamos aquí delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de nosotros, porque nosotros estamos dispuestos, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, hay un versículo que quiero que tú leas, aleluya, en esta mañana, Santo, Gálatas 5, del 19 al 21, aleluya, y esas son algunas cosas que yo quiero que tú leas, aleluya, Gálatas 5, del 19 al 21, Gálatas 5, del 19 al 21, si alguien por favor me lo pone, para que las demás personas puedan saber de qué estamos hablando, aleluya, Santo, estas son las obras de la carne, aleluya, y recuerdan, tenemos que estar de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne, gracias Rosana por ponerlo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales hojamos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, vamos a proclamar en esta mañana, y a decirle al Señor, si hay alguna de estas cositas que están ahí en nuestros corazones, que Dios la esté quitando en esta mañana, díselo al Señor en esta oración que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando tu palabra, Señor, ya sabemos que estas cosas están aquí escritas, inspiradas por ti, Padre, si hay alguna de estas cosas, Señor, que sabemos que son las obras de la carne, que a ti no te agradan, Padre, quítala de nosotros, quítala de nuestros corazones, Señor, quítala, Padre, que tu santo espíritu nos redargulle y nos cambie y nos haga sentir, Dios mío, ese cambio en nuestras vidas te lo pedimos, Dios mío, de todo corazón, queremos agradarte, Señor, queremos agradarte porque queremos verte, quítala, Dios mío, cada una de estas cosas, Padre, que están en nuestros corazones, oh, Dios mío, transforma nuestros corazones, ayúdanos, Padre, a poder discernir cuando algo no viene de ti, cuando alguien viene con malicia a nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, ayúdanos, Dios mío, para nosotros poder reprender, aleluya, esas malicias que no vienen de Dios, Dios mío, dile, Espíritu Santo, ayúdame a discernir para yo poder entender que eso no viene de ti, aleluya, Padre, Espíritu Santo, presentamos a nuestra familia, yo presento a tu familia ahora mismo, Espíritu Santo, obra de manera especial sobre cada familia de cada vida que está ahí, cada persona que está descarriada, la presentamos en esta mañana, presentamos, Dios mío, las vidas que aún conociéndote, Señor, se han apartado, esas vidas, Señor, que conociendo tu palabra, se han ido a ese mundo, Dios mío, ten misericordia, permite, Dios mío, que ellos puedan alcanzar salvación, Espíritu Santo de Dios, tócale donde quiera que estén, te presentamos a los presos, Dios mío, los que están allá en la cárcel, Dios mío, guárdalos, líbralos de enfermedad, protégelos, que ellos puedan ser luz allá en la cárcel, Dios mío, guárdalos, Dios mío, y que allá ellos puedan alcanzar salvación dentro de esas cárceles, Dios amado, oh, cada persona, Dios mío, que está ahí en esta mañana, que está enferma, yo la presento, tócate, si tienes dolencia en esta mañana, tócate donde te duele, y vamos a atar y arrepender espíritu de enfermedad de tu cuerpo en esta mañana, Dios amado, obra milagro en los cuerpos, obra milagro, Señor, yo declaro tu palabra, oh, no sé dónde están las vidas, Padre, pero para ti no hay distancia, para ti no hay frontera, declaramos sanidad, declaramos milagro sobre las vidas en esta mañana, estamos aquí unánimes, juntos y en armonía, como dice tu palabra, declarando tu palabra, Padre, tu Hijo Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por tus llagas, fuimos nosotros curados, declara la palabra, aleluya, declara la palabra, y recibe tu sanidad, recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesús, oh, Joana, tu familia la presentamos, aleluya, cada familia de ustedes yo la presento en esta hora, aleluya, aunque no mencione tu nombre, ya el Padre sabe, ya el Padre conoce que tú estás aquí, aquí, recuerda, el Padre conoce tu intención, Él conoce tu corazón, Él sabe cuál es el fin de tú estar aquí haciendo estos ayunos, Él conoce lo más profundo de tu corazón, gracias por estar ahí agradando a tu Padre, recuerda, esto no es una religión, no hablamos aquí de religión, esto es un espacio donde nosotros queremos invocar la presencia del Señor, donde presentamos nuestras peticiones, donde queremos agradarle a nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Sanador, aleluya, oh, Gloria, oh, Gloria, aleluya, desciende, desciende sobre cada vida, bendiciones a las que se están conectando, bendiciones, aleluya, oh, Gloria, buenos días, gracias por los corazones, gracias por las flores, por las rosas, bendiciones, aleluya, todos los vientres, Señor, también lo presentamos, aleluya, el sábado vamos a terminar orando directamente por las personas que necesitan, que quieren esos bebés, vamos a estar orando el sábado, aleluya, si así Dios lo permite, vamos a estar orando por cada vientre, por cada persona, ok, cada mujer, vamos a mencionar los nombres, ok, los nombres de cada una de ustedes, aleluya, presentamos tu familia, Silvia, tu familia está en las manos del Señor, Rosanna, Ana Aguilar, Mar Fonseca, tu familia está en las manos del Señor, cada familia de ti que estás ahí, aleluya, estás representada en esta mañana, ya yo se la he presentado al Señor, recuerda, mantén la comunión en esta mañana, que cuando alguien venga a tratar de poner duda en ti, tú los reprendas en el nombre de Jesús, ok, porque eso hace el enemigo, y más cuando sabe que estamos ayunando, cuando el enemigo sabe lo que tú estás haciendo, aleluya, él busca distraerte, la chula, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, la chula, presento tus peticiones al Señor, Kenia, te presento al Señor, recibe fortaleza, Lee, te presento al Señor, Sandy, Gabi, las presento a cada una, Tata, te presento al Señor, cada una de ustedes están presentadas en esta mañana, ya saben, las que quieran comunicarse conmigo, escríbame por Instagram, Loida Cruz Sánchez, o por Facebook, Mujeres Originales de Reino, ok, por ahí la puedo ver, quise entrar con ustedes ahora, aunque sea un momentito, porque tengo cosas personales que hacer, y no quise dejar pasar por alto esta mañana, ok, así que ya ustedes saben, manténganse orando, varias gracias, que Dios te bendiga, manténganse orando, leyendo la Biblia, recuerda, no importa donde tú vayas, gracias mi amor, Dios te bendiga Mayra, no importa que tú estés trabajando, mantente en comunión, orando, en tu mente, ok, en la mente, la mente, el enemigo no la puede discernir, él no sabe lo que tú estás pensando, tú te pones a pensar en cosas de arriba, en lo del reino, por el motivo de que estamos haciendo el ayuno el día de hoy, donde quiera que tú estés, ok, ya le presento a tu familia, Michelle, tu familia también la presento, Johanna, Claribel, Jayle, aleluya, Ariane, Jané, Jokauri, la familia de cada una de ustedes, Erika, te presento, Carla, Madeline, Zeneida, Dulema, Cari, Tata, Pausi, Bania, aleluya, Santo, Claribel, cada una de ustedes están presentadas ya en esta mañana al Señor, aleluya, recuerda tener fe y confianza, que Dios va a recibir nuestro ayuno, porque lo hacemos de corazón, lo hacemos para agradarle a él primeramente, no lo hacemos simplemente por algo que necesitamos, no queremos agradarle a él, aleluya, y después de agradarle, estamos pidiendo la petición, amén, alguna pregunta que tenga las nuevas que están ahí, hay alguna persona que quiera aceptar al Señor, no me quiero ir sin hacer la oración, hay alguna persona que quiera aceptar al Señor, aleluya, aleluya, Zeneida, gracias por las flores, Daine, ok, Daine, voy a orar por ti, aleluya, alguien más quiere aceptar al Señor en esta mañana, alguien más quiere decir Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, Jaylee, dice yo, Marta, Claribel, ok, ok, vamos a orar, repite la oración conmigo, Claribel, Jaylee, Rodríguez, ok, hay más, déjame esperar un momentito, recuerda ponerme tu nombre, por favor, eso es algo que necesitamos, necesitamos servirle al Señor, aleluya, necesitamos entregar nuestra vida al Señor, porque oramos y ayunamos y a veces no entendemos por qué lo estamos haciendo, tenemos que dar el paso, tenemos que entregar nuestra vida al Señor, aleluya, repite esta oración conmigo, Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, pidiéndote Señor que me perdones, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, ayúdame Dios mío a hacerte fiel, yo no quiero pecar más, pero tú sabes Padre que la carne es débil, yo te pido Espíritu Santo, que tú me toques en este día, que me permita permanecer fiel, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, yo quiero Señor, yo quiero servirte y a partir del día de hoy yo hago un pacto contigo, hago un pacto de reconciliación, hago un pacto de que no te voy a fallar, de que no voy a pecar, de que voy a permanecer firme en tu camino porque yo quiero agradarte, porque yo quiero ver esas cosas nuevas que tú tienes este año preparadas para mí, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, Dios te bendiga y Dios te guarde, hay fiesta en los cielos porque volviste, porque estás aquí, volviste a la casa de tu padre, tu papá siempre está dispuesto a perdonarte sin importar lo que tú hayas hecho, él es tu padre, y olvídate de que te van a juzgar, de que te van a decir por lo que tú hiciste ayer, tú pecaste ayer, tú hiciste algo, un error, tú cometiste algo malo, no importa, tu papá te perdona, el único que murió por ti te perdona, el que te dio la salvación te perdona, olvídate del que el hombre te juzgue, ok, y no le haga caso, sigue permaneciendo firme buscando del Señor, ok, cualquier cosa que necesites, necesitas hablar con alguien, aquí estoy dispuesta a escucharte y a orar por ti, más que nada a orar por ti, que es lo que más importa, para que Dios te guíe y te guarde, me escribe tu nombre por favor en Instagram, para yo saber que tú aceptaste al Señor, ok, Manny gracias, presento a tu familia al Señor, gracias por esas rosas,